Estimados profesores, buenas tardes. Hoy día vamos a aprender a crear un examen o una práctica o un cuestionario calificado. Para esto vamos a ingresar al C-Web y nos vamos a dirigir a la parte que dice aula, clase. Acá escogemos nuestro grado y sección. Ahora escogemos nuestro curso donde vamos a dejar el cuestionario o el examen o la práctica. Ahora ingresamos y vamos a ir acá al simbolito más que está acá en el lado derecho. Vamos a darle un clic y vamos a escoger la opción examen. Muy bien, vamos a colocar un título para nuestro examen o práctica. Vamos a poner en este caso práctica calificada de arte. Acá en esta parte vamos a escribir un breve comentario o descripción de la práctica. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a colocar la fecha de inicio de nuestra práctica o examen o cuestionario. Vamos a colocar a ver el 31 a las 12 del día. Perdón, a ver, vamos a poner, a ver, yo quiero que mi cuestionario empiece a las 4 de la tarde. Voy a colocar PM y le voy a dar el 0. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar mi examen? ¿O cuándo se va a cerrar el cuestionario? Entonces voy a colocarle que también se cierre el 31 también, 4 y media, digamos, a ver, 4 y media, ¿no? ¿Ya? Entonces, mi cuestionario inicia a las 4 de la tarde y va a finalizar a las 4 y media. O sea, el estudiante va a tener ese plazo para poder ingresar y responder el cuestionario. ¿Ya? Ahora, el límite de preguntas. Vamos a poner para este caso 5. El límite de tiempo para responder el cuestionario vamos a dejar 20 minutos. Ya eso depende de ustedes. ¿Qué quiere decir esto 20 minutos? Que acá, en la primera fecha que hemos escogido, el cuestionario se va a abrir o habilitar para que el estudiante lo visualice a las 4 de la tarde. ¿Ya? Y el cuestionario va a vencer a las 4 y media. Entonces, al estudiante yo le estoy dando un plazo de que me resuelve el cuestionario en 20 minutos. O sea, si el estudiante entra a las 4 de la tarde exacto, entonces va a tener que terminar su cuestionario a las 4 y 20. Muy bien. Entonces, una vez colocado el límite de tiempo, el puntaje por defecto es 20. ¿Qué quiere decir? Si estoy colocando 5 preguntas, cada pregunta me va a valer 4 puntos. Muy bien. Entonces, acá. Podemos quitar la opción que dice en secuencia y dejarlo solamente en la parte que dice aleatorio. ¿Para qué? Para que las preguntas se posicionen o aparezcan en diferente posición. ¿Pues no? Ya. Ahora. Así como está, no tocamos nada. Solamente la parte de en secuencia lo desactivamos. Y dejamos en forma aleatoria. Ahora. Vamos a ir acá. Bueno. Si se dan cuenta, acá aparece el grado de la sección. ¿A quién se le está enviando este formulario? ¿Este encuesta o cuestionario? Pues no. Voy a ir acá en el lapicito donde dice formulario. Acá aparece un lapicito. Si voy a darle un clic ahí para editar. Para agregar mis preguntas. Le voy a dar un clic. Muy bien. Acá hay dos maneras de hacer una pregunta. Quizás. Puedo escribir de frente. ¿No? Puedo poner acá mi pregunta. ¿Qué es el arte? Ejemplo. Y acá escojo tipo de pregunta. Opciones múltiples. Múltiples opciones. Muchas respuestas. O múltiples opciones. Una sola respuesta. Para este ejemplo. Yo voy a escoger múltiples opciones. Una respuesta. Y voy a. Colocar acá. La respuesta correcta. ¿Qué es el arte? Ustedes ponen las opciones. Yo voy a colocar. Para este ejemplo. Respuesta. Uno. Voy a agregar otra opción. La respuesta. Dos. Voy a agregar otra opción. La respuesta. Tres. Voy a agregar una opción más. Respuesta. Cuatro. Muy bien. Ahora. Acá. Yo tengo que escoger cuál es la pregunta correcta. Y a esa pregunta correcta voy a colocarle cuatro puntos. Como saben, hemos puesto cinco preguntas y cada pregunta vale cuatro puntos. Entonces, en estas opciones yo tengo que ver cuál es la pregunta correcta. Y a esa pregunta yo le voy a poner cuatro puntos. Muy bien. Ya. Listo. Ahora, si se dan cuenta, ustedes quieren agregar otra pregunta más, van a tener que ir acá en la parte derecha, acá en la parte de abajo, ahí, una bolita con un símbolo más. Le van a dar un clic ahí para que aparezca otra pregunta. Muy bien. Acá hay otra manera de dejar la pregunta. Por ejemplo, si le damos modo editor, se nos abre esta ventanita y acá nosotros podemos ya, digamos, hacer la pregunta. A ver, ¿qué es un pincel, por ejemplo? Y puedo yo, con esta barrita de herramientas de acá, puedo ir a agregar alguna imagen, pues, ¿no? Voy a agregar una, cualquier imagen, ¿ya? Ya, listo. Y acá le puedo dar un tamaño pequeñito. Voy a ponerle 200 nada más y le doy guardar. ¿Ves? Ya apareció la figura que queramos. Si es un pincel, yo acá podría escoger la figura de un pincel. Muy bien. Ahora, tipo de pregunta, igual, opciones múltiples, una respuesta. Y vuelvo otra vez a colocar mis opciones, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ahora marco o escribo cuatro puntos a la respuesta que es la correcta. Ahora, una pregunta más porque son cinco. Pregunta más. Ponemos nuestra pregunta. Tipo de pregunta. Múltiples opciones, una respuesta. Agregamos una opción. Agregamos las cuatro opciones y podemos escribir, ¿no? Respuesta uno, respuesta dos, respuesta tres, respuesta cuatro. Y escogemos la respuesta correcta. Muy bien. Ahora le vamos a dar. Una vez terminado, podemos darle acá en el ojito para poder ver cómo se va a ver nuestro cuestionario o práctica pues calificada, ¿ves? Y se va a ver así. Muy bien. Ahora nos queda solamente darle a aceptar. Y listo. Ya creamos nuestra práctica calificada o examen y solamente le vamos a dar agregar. Gracias.